entonces vamos a ver un un sugar un grinder sugar tu quieres un sugar mami? si ya tengo quieres un sugar? un sugar guapis tu sante? si? una sugar mami? si? entonces señores aquí vamos a ver son que vienen siendo originarios de Australia señores originarios de Australia aquí vamos niños tú ya los has visto en la vía o sea en la vía raro no se trajía nada hay un grupo de problemas ¿sí? vamos aquí señores vamos aquí señores vamos aquí señores a ver se llama mi mascota grinder mi mascota grinder aquí nos mandaron ubicación que viene siendo que viene siendo un animalito un animalito como una ardilla voladora ¿verdad amigo? más o menos que viene siendo que viene siendo así? ajá que viene siendo originarios de ¿de dónde amor? de Australia originarios de Australia señores vienen siendo originarios de Australia ¿dónde mi amor? a ver no puedo ir volviendo para atrás hijo si no bueno vamos a llevar el tanque una vez 270 lleno por favor roja roja 270 vamos a llevar el tanque entonces vamos para allá ok las puede poner a 32 parejas 32 parejas si vamos a entonces señores vamos a a checar el grinder sugar un animalito originario de Australia vamos a ir ahí van a verlos ustedes vamos a tomar video tienen más de 400 animalitos es el criadero más grande de latinoamérica de latinoamérica entonces vamos para allá porque vamos a comprar un animalito para mis hijos y le dijimos a la señora que si podíamos grabar para grabar todo eso porque nos invitó a que fuéramos a ver los animales para que los conocieran y todo eso porque yo le dije que me interesaba uno entonces vamos para allá vemos que llegamos vamos a llenar el tanque de la ganadeta traigo casi medio tanque se va a llenar como con mil un poquito más de mil si traigo medio tanque se llena como con dos quinientos rellenele rellenele mil ciento cincuenta si mamá mande mi amor ¿de cocos frutas? ¿dónde? ¿de cocos frutas? si mamá ten que se cobran los cientos que le queden cincuenta eso es un guapo es un guapo es un guapo mil doscientos me cobro ok gracias gracias a usted como ya quedaron las lletas estaban bajas las lletas un poco de más nada más ¿eh? hay un poco de más ok ya está gracias gracias vamos llegando aquí ¿esto que son perritos o qué? son gatos sí un bonito qué hermoso es este cafecito pero qué gato es ¿qué? se llama persa mamá pero no te gustan los gatos está bonito pero desde que usted hace bueno depende de los gatos de qué raza México miren qué bonito este blanco ¿cuál? este ¿ese qué es? ¿ese es como el del Garfield o no? es muy persa pero es muy persa pero ahí está robado ¿también los venden estos? sí pero los dos crías sí ¿ese es el que es uno? es ese ¿para dónde vamos? ¿para acá adentro? sí está grande aquí puro críadero ¿eh? sí acá también está bueno el críadero miren señores el sugar sugar grinder hola buenas buenas ¿cómo está? mucho gusto Camilo mucho gusto está grande el críadero ajá sí claro me decía que es el más grande de Latinoamérica de Latinoamérica sí sí así es hola ¿cómo están? saludos niños hola hola ¿qué? no pues ¿por qué tú quieres tienes uno que nació ¿verdad? uno bebé ajá estaba por no sé yo vi que sacó la patita el viernes ¿dónde tienen? ¿dónde podemos ver? ¿dónde tienen? ahorita se los voy a enseñar aquí no tienen están dormidos es que están dentro de la bolsa de las bolsas están dentro de la bolsa ¿en qué bolsas? en estas bolsas ¿en estas? ajá ahí ahí mismo afuera ¿sí? ¿sí? o sea por ejemplo te voy a enseñar un bebé que buscan dónde está el gris pero te voy a enseñar unos bebés para que vean aquí señores mira por ejemplo este es de un leucístico es un blanco ay pero este no tiene sí ¿ya lo llevan ellos? sí ay cabrón se agarra mismo así hay que cortarles las uñitas cada semana yo estoy en el que bonitos están por ejemplo este es un cara blanca ay qué bonito sí está muy muy bonito qué chingadas están estos estos son bebés ¿cuánto tienen? estos son bebés a mí me gusta entregarlos así a mí me gusta agarrar de hecho los lemur que yo tengo los agarro les digo que se los quiten a la mamá para poderlos sí pero aquí es difícil por ejemplo como tú me decías acuérdate que ah sí porque están mucho más chiquitos son más supiales ellos se crían con la mamá con el con el más supio esto cuánto ellos tienen 5 semanas 4 o 5 semanas qué chingones están y el ronroneo ese que se escucha son ellos sí son ellos que lloran está llorando mira se lo quita la mamá ¿ya viste no son agresivos no muerden es que así o sea igual que el lemur si lo agarras que lo tienes es de bebé no pues se crían a ti pues pues es el lemur miren se están asomando dos allá ¿cuántos tiene por por o sea puede tener dos o uno por cámara o sea tienen uno o dos como los lemur no te hace nada no te hace nada ahí está la mamá y el papá en la bolsa ¿se siente? ahí está la mamá y el papá en la bolsa ¿ah sí? sí él los tiene están más grandisitos ¿están saliendo acá? ¿o qué? saltó a ti las uñitas ¿sí? ¿ese es el tamaño como crece? ajá es el tamaño ya de adultos es pequeñito ¿no? a ti no te va a uñar porque tiene esa cosa eso es así es así cortar las uñitas para que no se raspen pero estos son los más chiquitos a mi me gusta entregarlos a mi, pero si tienen más cuidado porque ahora si que hay que estar usando leche estos que son bueno este es un leucístico y el otro es un cara blanca este por ejemplo el cara blanca este no es tan caro este vale 12 mil y el leucístico pues si porque son menos más difícil, ahorita estaba yo muy feliz porque me salió una hembra y ya me quiero quedar con parejas leucísticas porque luego me piden y batallas para volver a sacar ese color como la ven niños y el otro es el que el que quiero parar y estos animales son legales, son como los lémur pues también pero tienen que tener papeles esto también pero estos no se les inyecta chip ni nada no, apenas estoy ahorita estoy platicando yo y se van a de meter la chip pero no pero no por eso ya los vi por acá son muy chiquitos porque ha habido mucha clonación de los meditos hay son de caro no es cierto si bueno hay también que más tiene gatos los pesa que están en el lado nada más aquí está uno miren su bolsa a verlo donde anda tan chingona si van a caer uno si yo decía no lo encuentro no lo encuentro acá está miren el gatito miren que bonito y eso es cuánto vale cuánto valen esos 18 18 miren mira te lo voy a enseñar es que está bien chiquitito si yo te lo doy así no se va a lograr ni aunque le eches todas las ganas ni aunque te desveles con él las 24 yo te lo digo porque yo ya lo apenas está abriendo los ojos tiene como 10 días no ¿qué papi? mira ahorita está esto en la boca si está bonito está bonito pero está muy chiquitito si si esto está lo brrr brrr no no brrr brrr no 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 muera papi es un gato normal mi amor no me gustaban los gatos no me gustó a mí no me gustaban ni hasta que los niños se agarraban una ahí en la casa este si pero estos son chingodones no pero es el de escalil me daba como cosas la roja son muy limpios son muy limpios sí 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 no 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 mi hijo lo he invitado por Instagram para que me digan que andas Camito ¿qué dice? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué está? aquí andamos viendo los animalitos para comprar uno ¿qué? 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 y aquí no mero porque no me estoy ¿qué? 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 porque lo que tiene mi humor ¿ah? entonces hijo no, pero es que esta esa esta esa si, pues esa para que esperarnos ha que esperarnos si si, si, si está si, si te gustó si O que te dejen al otro y al mismo precio Que te dejen el que tienen allá Al mismo precio El grisecito No lo queríamos llevar ahorita Pero pues está muy pequeño El que se pudieran llevar es el cara blanca Ese ya se lo pueden llevar y con su biberón ¿No los podrías dejar en el mismo precio? Te lo puedo bajar a 10 Pero me gusta más el grisecito ¿El grisecito también los podemos llevar? Sí, o sea ahorita no No, el otro, tiene otro El blanco es leucístico El cara blanca es de 2 El te lo puedo dejar en 10 Ese ya te lo puedes llevar El que es como grisecito Tiene la caricia como más güerita Ese ya te lo podrías llevar Ella dice blanco con su bebé No, es ese El que ella me está diciendo es el que yo quiero No el blanco blanco, el otro El otro Ah, ok ¿La entiendes el color blanco para que lo veas? Este sí te lo puedes llevar de sí Es que ya fue el último que se me quedó de la cámara Y este, ¿Este sí te lo van a traer? Ahí te lo van a traer, mira Pues ya vente ¿Ya ahorita? este es un cola blanca este es un cola blanca este es un cola blanca y es siempre ah ese es el que dice que es el único que desea no, un cola blanca si, nomas tengo esta y el otro, cual es el que deseamos vamos a recalabrarle y el otro como lo del hecho? eso lo quieren llevar este, déjame respostar ala Te voy a dejar en 10 para que me hagas tu bici. Ya no te va a reguñar, ¿eh? Así de acuerdo. Ahorita están chiquitos y sí se dejan. Después no, después yo siempre los cubro con... No, pero ya, por ejemplo, los lemurs agarramos una manita de cortárselas. Así de que jugando con ellos y se dejan, verdad, nos dan la manita y todo. No batallamos para nada. Ah, bueno. Es cuestión de hacerle lo mismo a estilo. Pero ¿tienen dientes filosos o no? Ah, el de abajo. El de abajo es el que muerde, este de abajo. Pero no como los lemurs. Ah, no. Al morder ellos como que rasgan o no sacan sangre? Sí, sí, te sacan sangre. Pero es el de abajo. El diente de abajo es el que está... Ellos arrancan la corteza de los árboles con ese diente. Es el que muerde. De hecho, cuando yo los empiezo a educar a que no muerdan, que ya están más grandes, yo meto mi dedo hasta adentro, así. Porque abajo no me hacen nada. En la uña. Y arriba no tienen fuerza los dientes. Es el de abajo. Pero bueno, él es un bebé, él no te va a hacer nada. Así sí está bien porque tus niños, pues, están chiquitos para que no les haga nada. Ni nada. Ya, bebé, te tengo que cortar las uñas porque si no... Aparte de que te vas a atorar en algún lado. Ya, bebé, ya. ¿Qué comen? Ahorita le vas a dar leche. Cada cuatro horas. Y le vas a dar en la noche, le vas a enseñar a comer gerber de manzana. ¿Cómo le vas a enseñar? Bueno, en una jeringa, ahorita te voy a dar otra jeringa aparte de la de la leche. Para que le empieces a dar, a probar el gerber. Y en la noche le puedes dejar. No, no uses ahorita una jaula grande, usa una jaula pequeña. ¿Sí tienen jaulas? Sí. No usen jaula de metal, de preferencia el metal genera óxido con la orina y se forman infecciones. Por eso yo manejo plástico con aluminio. Sí, plástico. Tu hermanito. Ya no te rasguñas, ¿verdad que ya no? Ya no te rasguñas. ¿Verdad que ya no te rasguñas? Tiene que ser colocado con manzana. Manzana y pera, mamá. Manzana y pera, mamá. Pero de preferencia ahorita la leche, dos días y luego ya empieces con el gerber. Porque lo estamos despegando de la mamá, entonces hay que hacer el periodo de lactación. La leche sale en 250 y es especial para manzana. ¿Te gusta? Sí. ¿Eso es muy bien? ¿Aquí? Aquí puedes comer un poquito. De hecho, el preparado de la comida ahorita está muy chiquito, pero yo lo preparo aquí y vendo la bolsa en 600 pesos y te dura como un mes, 10 días, 20 años. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó a ti? Sí. ¿No te hace nada? ¿Mucho o poquito? Mucho. Solo se enoja. Bueno, ese aquí, quita ese mismo. No, la servía. Es la que estaba grabando, pues, papá. Es, es. ¿Quién adiós? ¿Cómo se llama? Sugar Glider. Sugar. Mi mascote Glider. Mi mascote Glider. Que viene siendo australiano, ¿no? Pues aquí vamos a dejar los datos para que le marquen, para que el que quiera, va a ver que le van a empezar a hablar muchísima gente. ¿Ya? Sí, así te oiga. No, va a ver, va a ver. Me va a hablar y me va a decir. A ver, voy a decir, te voy a ver, me voy a la pared. ¿Le puedo hacer tu referencia? Ah, sí, yo creo que sí. ¿Prefieres van a comer, menor te va a beber? Van a comer. Van a comer. Van a comer. ¿Te vas a llevar el chubo, el chubo, la leche? ¿Te gustó? Sí. Está padre, ¿no? Sí. ¿Tiene leche? No, eso te cae. ¿O sí? No, no, no. ¿Cómo se llama? No, sí. ¿Cómo se llama? Sugar. Glider. Sugar. ¿No te gustó a ti? Sí. ¿Te da miedo? ¿Te gusta el gatito a ti, verdad? Sí. Luego te voy a comprar uno, ¿eh? ¿Quieres un gatito? Sí. Se parece a ti. Sí. Sí. Tócalo mamá. Tócalo. Sí. Tócalo. Tócalo. Ya, Santito, anda buscando. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Anda buscando. ¿Quién? Tócalo. ¿Qué es la nueva? ¿La nueva? ¿La nueva? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Y a qué edad empiezan ya como a… ¿Ya? ¿Desde ahorita? Ya, pues la membrana la tienen ya. Lo que pasa es que todavía no lo conocen, no se adaptan, pero ya que lo empiezas a adaptar, se acostumbra a ti. Ajá. El momento de que ellos sienten que van a caer… Ah, es cuando planean. Así es. Mira, lo puedes sujetar con una misma bolsita y le vas a poner una gotita en su boca. Y él solito va a empezar a comer, no sabe comer. La primera vez, pues a lo mejor ni te lo decide bien, pero luego lo va a buscar. ¿Sí? Y ya después son litos sin la mesa. Son nocturnos. Están todos dormidos, señores. Pero vean cómo duermen. Las bolsitas esas… Están enojados porque lo levantaste, Camilo. ¿Por qué lo levantaste? Sí. ¿Te gustaron? Sí. ¿Tú no lo quieres? No. ¿Te da miedo? ¿Tú quieres el gatito? Sí. Mañana te lo voy a venir a comprar. Sí. Mañana, eh. ¿Sí lo quieres? A ver. Dile que te lo presten para que lo agarres y a ver si lo agarras. Pues, no dices que sí quieres el gatito. ¡Eh, hijo! ¡Ay! Ese está muy chiquito que se cae todavía. Ajá. Ven. Agarra mis lentes, hijo. Lo creamos la mamá, a nosotros. El tití. ¿Ah, el mundo tití? Sí. Está bonito. Mi jefa tenía medio de besos. Pero nosotros lo creamos. De hecho, tenía pensado comprar un tití. ¿Aquí lo hacían ustedes, tití, también? ¿Tití? Sí. Ah, ya lo vendí, mi tití. ¿Pero cómo los tienen? Gracias a tu mamá. Me los dan en 110, pero te los traigo de 5 centímetros. ¿Sí? Le digo que a mí. Nosotros teníamos este. El tema es que los puedes conseguir una jara totalmente del 90. Pero nadie, yo lo creí. Este yo lo creí. Yo lo tuve aquí y es mucho trabajo, pero vale la pena. Sí, ¿cómo no? Vale la pena. Es como... Cuando iba a comprar los lémures, andábamos entre el tití y el lémur, ¿verdad, hija? Sí. Aunque le voy a decir una cosa, con el lémur estamos muy contentos. Sí. No, pero yo tengo que lo vieran con el lémur. Sí. Son traviesos. Sí. Que por todos lados, me imagino. Sí. Son traviesos. Cuando no les hace caso, empiezan a tirar todo. A llamar la atención. Sí, muy inteligentes son los lémur. Pero son muy inteligentes. Le digo que el chavo que se lo llevó, le hizo fiesta del año y todo. Es un humano. No, aquí se ponía Lucas, aquí en Las Paulas, y cuando estábamos en la hora de la comida, estaba... Están bien. Pero sí. Están bien. Sí. Están bien. Sí. 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 El tiene lemas de gatos, ¿eh? Gatos, perros ¿Cómo le vas a poner el nombre? ¿Cómo se va a llamar? ¿Torque? Sí Entonces, ¿tienes dos? El tiene cuatro Y el siete El seis Y no van a la escuela ¿Sí? Hoy no Están de permiso Mira, esto es en la cárcel Ahí los tenía ahí en la cárcel Tengo diez meses que salía de la cárcel No lo sé, no lo sé No, ya sé, no lo sé Ahí ya está Apenas estoy copiando ahí Mira nomás, ya sabía Yo no me imaginaba esto, por eso no No lo he querido uno Ay No lo he querido todo No Están muy chingos, son muy picantes Sí Son muy peligrosos Mira, mira Bájalo Bájalo No dejas de acariciar y te agarra la mano Pero para acostarse con uno Pide permiso primero Va a irle Y si uno no le dice nada Es señal de que si se puede acostar Y se rompó Pero si uno le mueve la mano Es de que no, y se va Bájalo ¿Qué es lo que se hace? La persona que es lo que era ¿Él es macho? Ajá Es que Yo tuve la pareja aquí Y las dos parejas de titíete Las padeadas de abajo Pero la verdad me decepcioné porque tienes que aprender la especie y luego los veterinarios exóticos no saben nada y me la mataron con todas sus crías entonces dije no, 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 hasta que no me pueda meter a conocer bien la especie y yo por ejemplo tengo un amigo que los cría en Aguascalientes y casi casi creo irme con él y llevármela embarazada y estarme ahí hasta que nazcan los babies, así voy a ser porque dos sí, porque dije no, no, o sea de veras cada especie tiene su yo pues tengo 17 años aquí, entonces ya les sé, pero he tenido muchas pérdidas por un equipo inexperto soy expertísima yo he hablado también de eso o sea, yo me dedico, tengo varias ramas de negocios y digo, cuando compraba carros en subasta en Copac, en principio compraba carros y me salían sin motor y de mi lado y ahorita tengo una experiencia que agarro carros y los gano los 100 mil pesos porque vas prendiendo las pérdidas la gente que no tiene caídas pues nunca va a tener experiencia no, pues no no, pero pues ahí los animales yo siento muy pedo ay, está mis canguitas yo he sufrido, te lo juro y yo digo, cuando tengas tus lemurs aguas con el médico esta, esto que no se te olvide por tu comida esto está, hijo para échala ahí, papi guárdalo aquí tienes que amarrarla listo, 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 listo 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 buscantes lo que me mandes los datos para subirlo este video el folleto una tarjeta o alguno para subirnos los números y todo eso ¿Cómo te llamas? Camilo, Camilo Chua. A ver, déjamelo. ¿Y el gatito, si volvemos por él después, ¿cuál sería el precio? Yo los doy en 18, se lo puedo dejar en 15. Pues lo ganemos por él. ¿Lo quieres tú? Sí. ¿Y el Garfield? Ya no, salí por él. ¿Perritos no manejan? No, no, no. ¿El qué? ¿Ahora venimos por él? Soy como madre. ¿Ok? ¿Tú lo vas a cuidar? Los perros son flojos. Los perros son flojos. Sí, los que están. Esos se han echado todo el día. Ajá, todos el día están así. Y aquí ya hacen el arenero, ya todo. Ahí está, señor. O sea, con eso vas a batallar. Pero nada. ¿Cuántos tiene ahorita? ¿Cuántas especies tiene? Tengo 200, son como 300. Le acaban de hacer la, 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 la semana. Y fueron con 100. Fíjese. Entonces, ¿Cómo me tiene la tarjeta? Camilo. Camilo. Pero todos los, los que tiene, todos los que tiene, son órganos. Para crear, o son para reproducir o ya, o para vender. No, pues es que casi nunca los separo de los papás. La fauna se me está acordando de que cuando se separa de los papás, así se independiza y luego ya no se dejan agarrar y muerden. Este, porque en la fauna, pues a veces ya no regresa el papá o la mamá al nido y ellos se hacen agresivos desde chiquititos. Entonces, si yo los saco del papá, si ya no los vendí, es porque ya los voy a usar para criar. Porque si no, luego ya muerden. Y la verdad, agarrar un chubar que te muerda, no está padre. Gracias, ¿eh? No, no, a la orden. Cualquier duda, me mandas mensajito y yo con un punto te recuerdo. Vamos a venir por el ratito porque ya se lo prometí que es mi hijo. Sí, claro que sí. Yo creo que para mañana la hijo. Claro que sí, aquí estamos pendientes. Y ahí lleva papeles y todo eso. Ah, no me mando papeles. Ah, no, los papeles, ah, no. Sí, sí. No, pero da coraje que la gente te robe tus papeles. Luego de repente traen su factura y con mi registro de la huma y todo. Y yo le dije a este Eber, que es el que me está llevando todo, digo, ayúdame algo. Estos son los bolsitos, o sea. Sí, es lo que yo le decía que se llevara una, que se me hacen muy grandes y me meto muy pequeño. No, pero va a crecer el animalito y así ya lo traes colgando contigo. ¿La quieres la bolsita o que no? Sí. Sí. Déjame agarrar una nueva. Esta fue, no, también está nueva, pero acá tengo la. ¿Cómo me la va a dejar? Pues, me crees que es mi ganancia, 400. O sea, es que yo realmente lo tengo porque no hay aquí en México. O no. Aunque lo traigo del areo, la verdad, ni siquiera lo documento ni nada, y eso porque llega la gente y dice, ay, es que, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo comprar? Tu bolsita, mira. Abre la bolsita de la bolsita esa adentro de esa. No, pues que nomás te voy a echarla. Es para aquí mismo. Ah, ¿aquí adentro? ¿Verdad que sí? Toda esta bolsa así con el animalito adentro de esa. Pues no, no, ¿verdad? No, puede ser puro animalito como tú quieras. No está fresco, si estuviera siendo frío, pues sí. Ok. No, me eché el puro animalito para que lo vaya. Espera, ya van a estar ocupada. Nomás guarda esta para que lo duermas ahí en la noche. ¿Todo no? ¿Todo no? ¿Te ayuda? Aquí, mi amor. Mira. Ya, corte. Ay, te vas a tomar video. De los gatos. De muchos gatos, ¿de viste? Vamos a ir por uno mañana para ti. Ya te lo prometí, ¿verdad? Sí, cosita. ¿Todo no lo vas a aplastar? Son nocturnos, estas en el medio. ¿Todo no los tejeritos? Va a estar llorando en la noche. Te recomiendo que lo metas a esta del cierre y te lo pongas aquí para que te escuche el corazón. Pues está acostumbrado a escuchar el corazón de su mamá. Y yo. Este va a sonar un poquito más fuerte, pero, 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 va a fallar. Sí, pero no, va a sentir, va a necesitar la calidez de algo, ¿verdad? Solito, solito, va a estar así. Así como lo viste que lloró, como lo viste que lloró, así va a estar llorando. ¿Verdad, hijo? Sí. Sí, Brenda, la estómago horrible. ¿Por qué? ¿Comiste algo que te cayó mal? No, es trago como, tipo, ¿qué serás? Así es. ¿Las pipis? Pero, ¿por qué no te tomaste una sal de uva? Es una calcencia. Pero, ¿me hicieron efecto? Yo creo que voy a ocupar con un muy antico inyección algo más fuerte. Bueno, ¿por qué? ¿Comiste algo irritante? ¿O qué? Pues ayer, ayer le cayó mala comida. Sí, ayer no comí nada picante, pero días atrás he estado comiendo cosas picantes, entonces a lo mejor se acumuló. Sí, pues sí. Sí, ya mi amito como que no hace efecto ya como que requiere una inyección. ¿Es un sueño, Santi? ¿Tienes sueños? Sí, ya casi se nos olvidaron los documentos. Es que, ¿sabes qué? Es que casi siempre lo más que son hacemos envíos y siempre se mandan en vez. Aparte, se las va a mandar entonces, pues como que se nos va a dar. ¿Verdad? 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 A lo que va a subir a llevar mil vistas, ¿eh? ¿Qué poco? O sea, el del amor mío 32 millones de vistas. ¿Dónde te pararon? En la Ciudad, México. ¿Es como si compro un automóvil en una agencia? ¿No voy a andar con la paz? ¿Es que hacen animal protegido? ¿Usted no tiene su cuenta de aire? Claro que no. Bueno, ¿están en los quites? Claro que no. ¿No? 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 ¡Uy! ¡Qué coraje! ¿Ves que nos desean tan bien? ¿Y aquí que ya se va a poner Mariana con lo de la crianza de gatos y perros? ¿Eh? ¡Muy loco! ¿Y luego qué acabó la historia? ¿Ah? Se llegaron con la psicóloga porque se va a tomarse la foto con él. ¿No? 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 Pues te has que traer todos los documentos, ¿no? ¿No? ¿Cualquier cosa cuando llegues a mandar ahí vamos a estar? ¿No nos vienes a nadie? ¿Estamos en las redes sociales? ¿Venga? ¿Sí? ¿Para ver? ¿Hay redes? ¿Hay redes? ¿Para ver? ¿Señora? 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 ¿Para ver? 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 Por el gatito ese Y ya pues después por la parejita ¿Verdad hijo? Claro Después vas a venir por otro para tener la parejita Para los gatitos Yo no rasuro a todos porque como son de criadero para que estén limpios todos los gastos Están muy bonitos Muchas gracias Muchas gracias Oigan Claro Ahí al rato le comparto el link para que vea el video Claro que sí Está el video aquí ¿Qué es lo que se llama? Oigan ¿Ustedes? ¿Ustedes? Uy sí Estaba dejando la lechita ¿Se ve? Gracias ¿Cómo se te ha jugado? ¿Ustedes sabrán? Vámonos Ah, muchas gracias Polines ¿Los vamos? Vámonos Vámonos Gracias Sí, ahí está Vamos a salir del avión ¿Me veas? A ver No, pero Le voy a... La gente pues dejamos que piense lo que quiera Sí, si no yo lo sigo y pues el contenido está muy bueno No, gracias Muchas experiencias Sí, muchas Muchas experiencias Más que nada Hay gente que no cree No vengo a que me crean No, pero Yo viví eso Porque el que no Yo viví eso Yo viví eso Y pues no se lo recomiendo a nadie Realmente Es lo que le digo a mi hijo Le digo a mi hijo Ahorita tienes 20 años Ahorita estás empezando a ver Este era mi saldo Mira, ahí en la cárcel Sí Sí Le vi todos los videos Que de ahí O sea, así cuando tengo chance En la noche Y estoy viendo videos A ver qué subió a Camilo Todos Sí No, no No, no No, no No, no No, no Sí No, no Yo también anduve ahí Tuve mi hermano ahí unos ratos Guardado unos 3 años y pues también me tocó ir a estar ahí con él ahí están los niños ahí dentro de la cárcel, están chiquitos, los carros de mi vieja entonces, pero la gente no le puede enseñar muchas cosas, si entiendes claro que sí puede ser ya, exactamente aquí hay mucho cuidado, ya está, igualmente me saluda su hijo claro que sí, no, bien contento, no lo ha pasado, me dijo, así como unos tres meses me dijo, y si me contestó, me dijo, ¿qué onda? ¿dónde están? y eso y ya le dije que cuando usted ha venido aquí, aquí estábamos en Monterrey como yo veo que anda aquí en Monterrey ¿cómo se llama su hijo? Edgar para mandarle un saludo, si quiere mándame un mail, tome mi video para mandarle un saludo si me dijo, si me contestó, y me contestó Camilo un saludo para mi compa Edgar, aquí ando con su papá, ya nos llevamos un animalito ahí vamos a rezar por más, saludazos y bendiciones y un gustazo listo, ya está, ándale pues si, vamos a venir, de hecho yo creo que vamos a venir unos dos tres días para el gatito que le gustó a mi hijo señores, cada rato que paso por aquí, por Madero veíamos unas tortas que se ven bien buenas, aquí venimos a comer, ¿verdad hijo? veníamos, ¿por qué? porque cada rato se me antojaban si entonces aquí venimos a ver qué tal están los pinches torturas tú no sé, señores venimos, ¿verdad hijo? si ¿está normalito? si 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 vamos a ver si 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 Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a bajar. Mira, quiero quitarlo de aquí abajo. Tiene cebolla. Deja que sea cebolla. Escúchalo ahí en el plato. Ya sabes que está. Yo le estoy quitarlo de aquí. Y lo que no te gusta, quítaselo, ¿vale? Sí. Es muy buena esa. Después de irle a comprar su mascota a mi hijo, su hijo. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Cómo hace? Otro niño. Chiquillo. A ver, a ver, a ver. Cálmate hijo de la chingada. Se ríe como campeón. Pero yo sí te corto el pescuezo. A mí no te me pongas así. ¡Ay! ¡Ay! Es que te pones muy rejuego. Aquí está la mascota. Es un... ¡Ay! Cálmate a la vez, ya me cagó. ¿O qué? No, no. Es un... ¿Grinder sugar? ¿Grinder sugar? ¿Tú quieres un sugar? No. 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 ¿Tú quieres sugar mami? No. ¿Quieres una sugar mami? Un sugar. ¿Quieres un sugar mami? Es un linda, es un... pet... pet... petuaro... 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 petuaro de azúcar, petuaro, petuaro de azúcar. Son animales australianos señores. Este... Como los lémures, como una ardilla voladora más o menos, una ardilla voladora, si no es la ardilla voladora, realmente, están muy chingones, están muy perros, aquí les dejo, pues ahí están los datos de la señora Caro, Caro se llama, quien los vende aquí en la ciudad de Monterrey, de todísima la confianza, tiene el creadero más y más de Latinoamérica, y pues aquí te llena de gatos persas, muy perros, está bonito el gato, el gato vamos a ir por el gatito por ti, quieres el gato, y este de quien es, tuyo, no es tuyo, Mira, se parece a ti, verdad, tan padre, lo vas a cuidar mucho, hey cálmate, me asusta, es que grita bien fuerte el hijo de la chingada, y, porque gritas tan fuerte cabrón, cálmese a la verga, La tía ya te mordió, y muerde recio, que no me muerda a mí, porque le tumbo los dientes al hijo de la chingada, ay, güey, se asusta, ya, fórmese a la verga, váyase con tu papá, entonces ahí está señores, es el famoso, petuardo, 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 nada más así, de azúcar, nada más choico, azúcar, este es el, glitter sugar, pues, glitter sugar, entonces ahí es tan, está muy chico, es como una ardilla voladora, está muy perro para sus hijos, hay variedad de precios, depende de, de los colores, y la raza y todo eso, que el blanco vale marcado, entre los diez a los veinticinco mil pesos se lo recomendamos señores saludos a su amigo que miro y ya saben dónde quieren comprar un animal para una mascota para sus hijos están muy perros son mascotas con una rilla voladora crecen entonces ahí está otro vídeo más denle like compartan señores ayudarnos a compartir he estado subiendo la dinámica a tick tock y estarán de a tick tock y a todo eso y de facebook en facebook me restringieron ya mi cuenta la tengo restringida no puedo subir nada la gente se la pasa anunciando los vídeos estoy subiendo la dinámica no estoy cobrando un peso por los boletos de la rifa de la camioneta no estoy cobrando nada subo este los participantes de los que están saliendo para la camioneta y tú me denuncia no puedo subir o sea me tienen bien bloqueado la gente si no le gusta haberme contenido no lo vea pero no estoy cobrando nada y me lo ponen como fraude o sea no me estoy regalando una camioneta y anda con sus mamadas por eso ya no trae ya no hago ni rifas ya no hago nada porque porque la gente le molesta y se han perjudicado yo exactamente porque no puedo usar ni a mí me redes se lo van a su amigo camilo mi familia mi esposa el equín quién es éste quién es éste quién es éste él porque estás tan bonito tú diles porque estás tan bonito y tú porque estás tan bonito porque también te pareces a mí bueno no sé si fuera o no estudiando un carácter de la verdad no no no